Docto vicio este de divergir de mí. Cuando fui una, contemplaba las gargantas de la tierra. La penumbra lo era por el embrujo lunático. La copa del árbol, enseñoreada en negativo a la vista de todas las criaturas, enraizaba mi frenesí de futuro al secuestro del presente. No hubo momento de proferir conjeturas, ya que el encuentro, aunque hoy llamado ayer, no fue sostén de tiempos delirados, sino la corporización del delirio mismo. Dame la mano que está alboreciendo y no es a causa del astro. Dame el abrazo que abrasa, porque ni siquiera es necesario tentarlo. Me regalaste ritmo y reposo. Gracias a ti, presencia amable, me vuelvo a derrochar en beneficio de todos. Por aquella gratuidad, de nuevo, engendro amor que no conoce ángulo muerto. Verás, esta carta es quimérica. La noche de la luz es hoy mi resuello. Ahora la desespero, pero cuando acuerdo tregua con la calma, estoy en la gracia del que agradece sin necesidad de deliberación. Tú, perturbable en lo indecible a pesar de tu mundana impavidez. Tú, el pasamanos al que asirme para encontrarme. Tú, la cabalgadura a talla para izarme en mi propio esplendor. A un tiempo ya del milagro consumado, no tengo palabras justas en inmensidad que devuelvan todas las estrellas. Tampoco las que no vimos. Y esto debe de ser cosa justa. No conjurar la reiteración de lo divino para no malbaratarlo. Asumo mi recogimiento latiente hasta nuevo asalto del camino. Me quedo con mi fortuna. Sin embargo, me investí de majestad en el desmembramiento del después. Porque ese es el luego, el ya desterrado de la verdad, el que pone palabras a lo que acaba de decirse. Hoy, en racha de dicha, me digo emperatriz, porque ayer acontecí cielo y tierra. Bailé el vals del magma y a los pies de poniente me postré, levanté. Ahora, ya de vuelta de la gran hazaña, rezo el docto vicio de volver a disparatar, una vez más, en el escaparate donde consumar los días, haciéndolos provechosos. Docto vicio, el de no ser, o acaso de ser a medias, persiguiendo ser de nuevo. Y tu aliento, a la par de este mi embeleso y ajeno a él, morando en otras latitudes. Gracias a las luciérnagas, retoño fuego, invicta soy y herida quedo. A mis amigos, áncoras a tierra, Lucía Alba Alcántara, amiga.